Bueno, adiós. La lluvia que cae, tal vez esté mojando tus cabellos, Negros, negros, como este abismo que en el alma llevo. Saberte tan lejos, quizás de otra persona enamorada. Triste, triste, lo pude todo y me quedé sin nada. Y aún recuerdo aquella boca que reía. Cuando me levantaba, porque no se estrenan a mí. Sufro la aconía de tan solo. Colgadas con mis penas, pienso la gran aconía. Mientras la bala choque a dibujar, el recuerdo que a mi alma poco a poco matará. El tiempo me ha dicho que puede su poder borrarlo todo. No, nunca tiempo podrás echar en mi recuerdo. No, nunca tiempo podrás echar en mi recuerdo. No, no, el viento. La lluvia. La lluvia. Parecen nuestras almas detenadas. Viento y lluvia. Y después del torbellino, nada. Y después del torbellino, nada. Y aún recuerdo aquella boca que reía. Cuando me levantaba, porque entonces eras mí. Sufro la aconía de tan solo. Con mis papas, con mis penas, pienso la gran aconía. Mientras la bala choque a dibujar, el recuerdo que a mi alma poco a poco matará.